Buenos días hermanos, dispongámonos a alabar a Dios. Segunda de Timoteo 1 al 7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino poder de amor y de domino propio. El esplendor de un rey Alabémoslo esta mañana. Vestido en majestad Cántale, cántale hermano. La tierra alegre está La tierra alegre está Cántale a él hermano. Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está Y el tiempo está En el principio y el fin Principio y el fin La trinidad en Dios La trinidad en Dios Padre, Hijo, Espíritu Cordero y el león Cordero y el león Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Y tu nombre sobre todo Y tu nombre sobre todo es El destino de alabar Y mi ser dirá Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Gracias.